¡Hola! Somos Neila. En este vídeo vamos a deciros como el top 10 de nuestras canciones favoritas de The Warning. Estas canciones no van a tener un orden porque es que es imposible coger una favorita de The Warning, una menos favorita. Es imposible, todas son increíbles, así que vamos, no vamos a escoger, no podemos ni vamos a escogerlas. Vamos a decir la canción, vamos a explicar por qué es una de nuestras 10 canciones favoritas y vamos luego como a tocar como un cajito de 10 segundos. Y luego tenemos como que una sorpresa ahí, que bueno, no os vamos a decir lo que es porque es una sorpresa, quedaros hasta el final del vídeo, no paséis el vídeo, quedadrosos viéndolos para saber la sorpresa. Bueno, la primera que vamos a hablar es Choke. Choke es una canción muy especial para nosotras porque fue prácticamente con la canción que conocemos The Warning, bueno, esa fue otra pero también está en ese top, entonces no vamos a mencionarla de momento. Pero fue la primera canción como que nos obsesionamos muchísimo con The Warning y era como, ¿cuál es el segundo favor de The Warning? Choke, 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 Choke. Entonces tenemos un cariño especial de esa canción, la verdad, y por ejemplo se pone una encuesta. Fue la primera que nos aprendimos en cada instrumento. Ah, también. Claro, entonces tenemos muchísimo cariño de esa canción. Entonces, pues quizás, quizás sí que pondríamos esa canción como favorita, aunque tipo hay más, entonces por eso no ponemos favoritos, porque tiene como que un significado muy bueno, pero encima pues la canción es buenísima, ¿sabes? Entonces, pues a mí me encantó y también fue como que un challenge para la batería, porque era muy difícil, bueno, en ese momento para mí era muy difícil esa batería de la canción. No, sí, para mí también, para la parte de tim 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 tim, eso me costó un montón, pero eso fue súper humorosa cuando me sacó. Yo igual, fue muy especial. Bueno pues la siguiente canción de este top es nazisista porque eso sí que fue la primera y literalmente jugábamos al Mario Kart de eso en nuestra Wii y la poníamos una y otra vez acá y la poníamos una y otra vez eso es muy especial y esto es justo la primera que escuchamos en nuestra vida de The One entonces es súper especial para nosotros y es una de nuestras favoritas por eso y encima es en español claro claro entonces la entendíamos y todo entonces pues ahí nos encantó entonces pues sí que tenemos mucho cariño la canción bueno pues la siguiente canción es Sharks pues esta canción la tenemos es que posiblemente sea como que ahora mismo porque claro nos han cambiado mucho las canciones favoritas The One que tenemos y claro como que nunca tenemos una favorita del todo es como que es raro vale pero entonces en este momento esa canción favorita por decirlo así es Sharks de hecho como nuestra favorita de Keep Me Fence porque tenemos como más o menos los mismos gustos en las canciones también me encanta como que como Pau canta la estrofa y luego el estribillo lo canta Dani como que hacen un duedo ahí súper 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 bueno lo hacen en los conciertos realmente eso me encanta y entonces eso que bueno no tiene significado especial para nosotras porque como que no no hay ninguna como memoria claro memoria con esa canción pero es que es que nos encanta es que nos encanta Pa! bueno pues la siguiente canción es Fig la verdad es que mucha gente como no le gusta tanto no le gusta o o es la menos ahorita del disco de Kimmy Fett, pero la verdad es que a nuestras veces sonan nuestras canciones porque cuando salió fue la primera que salió, bueno, la primera, la primera fue mod, pero la segunda que salió de Kimmy Fett fue, sí se convirtió en nuestra favorita, se convirtió en nuestra favorita durante muchísimo tiempo, la escuchábamos un montón me quise aprender el bajo, me aprendí el bajo, me quise aprender la batería, porque es que, o sea, me encanta el riff, me encanta la estrofa, me encanta el estudio, me encanta todo literalmente, me encanta, es que me encanta, sí, me encanta esa parte que hace, sí, 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 es que es súper buena, en sí es súper buena, entonces, la verdad es que no tenemos como a alguna gente, a algunas personas no les gusta, pero respetamos a la gente, respetamos las opiniones, obviamente, pero a mí me encanta esta ocasión, realmente nos encanta esta ocasión, personalmente, entonces está en nuestro top Bueno, Chonetri, a ver, no creo que se necesite mucha explicación con esta canción de por qué, pero, literalmente cuando la escuchamos yo fue como, y esta obra maestra, no sé, no sé, como, 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 bueno, entonces, es que nos encanta, es que nos encanta muchísimo, y encima es como, la letra, como, me encanta, y también me encanta que cante Pau, como que arrastra mucha emoción, esta canción, que hace poco subieron el Pepsi Center, la canción, entonces, pues, está como, tiene que estar en nuestro top Literalmente, literalmente, obvio Pues, a ver, Martirio, eh, no tenemos como que un significado, como que, con un recuerdo, ni nada así, pero es que, literalmente nos encanta, es súper guapa, encima, eh, está en español, y, y también, eh, no, es que, iba a decir como, que me encanta que Pau se emocione, no, es que no, no quiero que llore, ¿vale?, pero, como, miran, que tiene como que una historia y que es significativa para Pau, entonces, eso, pues, como, no sé explicarlo, ¿vale?, no sé explicarlo, ¿vale?, no sé explicarlo Me encanta, o sea, yo la quise aprender ya Y también, a ver, también, no es un recuerdo de sí, pero la escuchamos bastante de niñas, éramos bastante niñas cuando la escuchamos, y, yo literalmente Y era la primera estrofa, la sabíamos, era, estamos superviviosas, porque sabíamos la primera estrofa Literalmente Normalmente, como que no nos aprendíamos tanto la situación de las canciones Claro, porque éramos pequeñas Y nosotros pudimos aprender esa primera estrofa Claro, y, yo recuerdo que cuando la vi por primera vez, me dio miedo el video musical Ah, y la batería Y también, la línea de batería, buah, es increíble, es increíble Y a mí me ha costado muchísimo, fueron uno de los ritmos más complicados que tuve que aprender Y ahora me encanta tocarlo, es que me encanta, lo toco todo el ritmo Y ahora me encanta tocarlo, es increíble, 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 es increí Siempre en la lista es Heddy to the Dream, Hytale, y la verdad es que desencana porque la voz de Dani en esta canción es como, nos quedamos así todos literalmente hablando con la voz de Dani, y también la línea de bajo, la línea de bajo yo la escuché y fue como, quiero aprenderme esta línea de bajo, es increíble esta línea de bajo, y se ve tan potente con el ritmo y todo, que es como, ya, literalmente me encanta, yo recuerdo que cuando la vimos, y dijo como, quiero aprender nuestra línea de bajo, ya directamente, entonces pues eso también lo sabemos y eso, y la verdad mola muchísimo, mola muchísimo, sí, la canción me encanta. Bueno, pues ahora toca Auro Mark San, y la verdad, esa canción, literalmente fue una, fue como que en algún, en un momento dado, fue nuestra canción favorita de The Quarney, literalmente, es que es buenísima, que cuando la escuché era como, pero y esto, pero y esto, y encima claro, yo, ahora, ahora mismo, me estoy aprendiendo con mi, con mi profesor, o sea, y ahora, yo la tengo aprendida prácticamente, pero estoy como que repasando y eso, porque claro, es muy difícil, claro, yo vi los redobes de tu, 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 bueno, sí, ese redobo, y bueno, y los demás redobes que son prácticos, siempre al final del estribillo, entonces yo dije, quiero aprenderme esto, me lo voy a aprender, me lo voy a aprender. Sí, pues, verdad, y dijo, yo me quiero aprender. Sí, entonces, y también, es una canción que tiene como, que tiene muchos tresillos y esas cosas, entonces claro, eso es muy complicado, y yo tampoco sabía prácticamente nada de eso, entonces, gracias a aprenderme esa canción, yo ahora sé muchísimo más de tresillos y de esas cosas, y como que sé hacerlos. Sí, de cosas en gran, de leer música y todo eso, sí, eso, y eso, y a mí me encanta, porque aquí también, la voz de Ani me encanta, como siempre, la verdad, como siempre, la voz de Ani me encanta, y el bajo encima, es súper poderoso, porque la cuerda más grave en el bajo, es sí, o sea, si tienes la cinta cuerda, la cinta cuerda, es sí, y en esta canción, la bajo de tono al la, o sea, imagina, si sí ya es grave, la, y entonces, como está bajada de tono, pues suena el bajo, súper potente, entonces, pues, por eso, nos encanta esa canción. Bueno, la siguiente es When I'm Alone, La verdad, es que esa canción, es una banda antigua, pero es que me encanta, porque, o sea, la letra, sobre todo, me parece increíble, y claro, y como sabemos la historia de cómo escribió Ani, o sea, es como muy emotivo, me encanta, me encanta esa canción, me encanta, y como que cuando estoy triste, y eso, pues, es la canción, pero cómo, ¿sabes? Bueno, claro, When I'm Alone, es como muy, uff, entonces, me encanta, y claro, y luego, pues, en los shows, cuando la pone, pues, claro, yo, es muy probable que llora, que llore, claro, porque, encima, sí, sí, como que Dani se pone, claro, Dani a veces, como que se pone emotiva, entonces, yo, yo lloro, si Dani quiere, yo lloro, entonces, claro, entonces, me encanta esa canción, y eso, y me gusta mucho el estribillo, en batería, porque es como, muy original, sí, es precisamente, es precisamente, entonces, por eso está en este top, literalmente. Bueno, pues, la última canción de esta lista es More, y es que, la verdad, nos encanta esta canción, ya cuando la sacaron, que fue hace mucho, como que era, como que total, bueno, no... Realmente nuevo, como... Algo mucho, muy nuevo en ellas, dijeron que estaban, como, experimentando con el sonido, y literalmente, eso, sí que estaban experimentando con el sonido, y nos encantó. Nos encantó, porque, encima, el bajo, la línea de bajo, luego, en el estudio, y hace como, con turun, 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 y eso fue, como, un poco challenge, para mí, claro, porque, tienes que hacer, ti, 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 ¿sabes?, y tienes que coger, como, mucha velocidad, entonces, eso me ayudó mucho a coger velocidad, en la mano derecha, entonces, eh, y así sea eso, pues, pude coger la velocidad, y encima, que me encanta cómo va, y el ring, del... Y cuando está con la campana, Pau, bueno, la campana, no, el... ¿Cencerro? Cencerro, sí, el cencerro, pues, el cencerro, me encanta esa parte, y me costó mucho esa parte, en verdad, es que era... no sabía tocar muy bien, en ese momento. A mí también me gustaba mucho. Me costó mucho esa parte, y literalmente, es súper, súper guapa, y súper, como que original, y también el video musical, es súper divertido, a mí me encanta verlo, porque es... Sí, me encanta verlo, es uno de mis videos musicales, de ellas, Pauvito. Sí, me encanta. Es, o sea, es muy divertido, en sí, entonces, eh, pues, en sí no se canta la canción, entonces, pues, por eso está en este ton, básicamente. Y bueno, también para añadir, como que en este top 10, nos han faltado algunas canciones. Y una de ellas es Breeze, porque la verdad, es un bono sex, pero nos encanta. Es que, es que... Es preciosa. Es preciosa, y la versión de Pauvito antes, yo lloré con eso. Y, entonces, es preciosa, tiene tanta emoción y tanto... es tan bonita, y que esté solopado en el piano, es increíble. Es increíble, me encanta. Entonces, considerarla en el top 10, ¿vale? Es que no nos entran todas. Y bueno, también hay otra, que básicamente también es una extra, que es Black Holes, porque es que no nos podíamos olvidar de Black Holes. Bueno, del primer álbum, pero literalmente es buenísima, es buenísima, una obra maestra. Y claro, está Pauvito, y claro, diréis como en Blanc, y como estos van a tocar batería ahí bajo, si no tiene, pues... Batería ahí bajo, Black Holes. Claro. Entonces, pues, a ver... Warnings, ¿vale? Warnings. Nosotros no sabemos tocar ni el piano, ni cantar, ¿vale? Aviso, aviso, ¿vale? Entonces, pero hay que arriesgar de todo. Hay que vivir la vida, hay que vivir esta vida, y no se puede perder los días, porque la vida es muy corta. Claro, que no quiero morir, que no nace. Ahí está. Entonces, pues... Pues, os vamos a dejar aquí a Black Holes. Y bueno, un momento antes de Black Holes, os queríamos decir que si nos pudierais apoyar como comentando, suscribiéndonos, o dando like... O entrando en nuestro canal, tenemos muchos temas propios, y pues vamos a sacar un EP, estamos ahí en The Making, y estamos súper ilusionadas. Y bueno, también tenemos, queréis apoyar más, tenemos también Paypal y Patreon, y eso nos ayudaría muchísimo. Sí, de verdad, nos ayudaría muchísimo, cada pequeña aportación nos sirve, entonces, pues eso, que... Muchísimas gracias, y bueno, hoy dejamos ahora con Black Holes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!